No, no, no había ninguna... Es ahí cuando detectan que Gerard Piqué estaría con esta famosa chica de 22 años. Mucho ha sido lo que se ha dicho en los medios de comunicación desde que justamente se anunció la ruptura de Shakira y Piqué después de 12 años de relación y dos hijos en común. Han sido múltiples rumores los cuales se han dicho en torno a la causa de la ruptura, pero justamente sería la infidelidad el que encabeza la lista de muchos. Aunque los allegados de Shakira y los allegados de Piqué cada uno manejan sus versiones, lo cierto del caso es que hasta el momento no se ha definido realmente cuál fue la causa de la separación. Sin embargo, el tema de la infidelidad es algo que ninguno ha negado, por lo que ahora una nueva versión sale a relucir y justamente involucra a Shakira con una acción que prácticamente ella tomó para desenmascarar a Piqué. Y es que precisamente se habla de que la famosa cantante colombiana se habría encargado entonces de contratar a un equipo de detectives privados para seguirle los pasos a su amado Piqué y así darse cuenta si en efecto le estaba siendo infiel. Fue justamente a través del programa El Gordo y la Flaca donde estuvieron comentando precisamente que Shakira habría contratado a unos expertos precisamente para darse cuenta si en efecto sus sospechas eran ciertas. Esta agencia de detectives, por lo que me dicen, hacen un seguimiento a Gerard Piqué. Además, según la información que revelan en este programa, aseguran entonces que hasta la cantante Shakira tendría fotografías que respaldan estas evidencias y que justamente en esas fotografías aparecería Gerard Piqué acompañado de esta mujer que tanto ha sonado en los medios de comunicación. Pero como si la situación no fuese suficientemente mala para Shakira, aseguran entonces que fueron los mismos detectives que ella contrató los que se encargaron de filtrar la noticia de la infidelidad a los medios de comunicación. Es la que pasa la información a personas, periodistas. Y aunque la intérprete de Inevitable parecía ya tener sus sospechas bastante fundamentadas, pues justamente serían estos detectives los que le confirmaron el peor de los escenarios. Pues entre tanta celebración y farra que cargaba Gerard Piqué, pues en efecto sí había conocido a una nueva conquista. Recordemos precisamente que uno de los grandes rumores que figuran los medios de comunicación es que justamente Gerard Piqué conoció a esta jovencita de 22 años en una discoteca llamada La Traviesa, misma que justamente el jugador frecuentaba junto a sus otros compañeros, donde aparentemente Gerard Piqué quedó cautivado por la belleza de la jovencita y comenzó a frecuentarla en múltiples oportunidades. Sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada y creo que tampoco la van a confirmar los mismos protagonistas, así que quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto sobre que una pareja contrate a un investigador privado para descubrir si le están siendo infiel o no. Vayan dejándome sus comentarios y no duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, además de ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.